¿Qué tal a todos? Soy Cristian Duque de la página strengtharex.com A veces me llegan cartas donde me rasco la cabeza porque no sé en qué manera mi opinión puede servir de ayuda No entiendo Si la persona me escribe a preguntas culturismo arroba gmail.com Esa es la dirección que yo doy en todos estos videos y estoy tratando de pedirle a la gente que me manden cartas y preguntas Entonces es muy raro la vez que le voy a decir a la persona no, si tengo el tiempo Y si me piden que haga un video, o sea, yo muy raro es la vez que yo diría no, este tema no A no ser que sea algo que ya haya hecho 10 videos, pero Han habido veces donde he hecho muchos videos acerca de un punto, pero hace ya años o una persona nueva Y yo quiero demostrarle a la gente que cuando escriben esa dirección y tienen una pregunta Yo voy a hacer todo lo posible por contestarla Esta carta me molestó de inicio porque el título no me gustó para nada El título de la carta era culturista, travesti y qué Y a los dos lados puso interrogatorio y exclamación, punto exclamación Antes que nada, ese tipo de tema a mí no me gusta que me lo pongan de esa manera Porque usted no me conoce a mí, usted no sabe mis pensamientos Usted no sabe qué principios yo tengo, si yo tengo una posición opuesta a la suya Usted no sabe, o sea, para qué empezar una carta con animosidad Para qué, yo usted no lo conozco, usted no me conoce a mí Para qué tratarme mal del inicio de la carta En primer lugar, eso a mí me choca Y cuando leí la carta, una vez que apreté el botón para leer la carta Ya tenía un sabor amargo en la boca Porque esta persona se dirigió a mí de una manera que yo encontré un poco ofensiva Bueno, ya eso ya queda en el pasado Ya eso queda en el pasado, ya estoy tranquilo Ya lo dije que en el pasado espero que otras personas que tengan temas Donde no se conocen mi posición Que por favor no me escriban de una manera adversal inicialmente Porque no se corresponde, yo no me lo merezco y yo no se lo haría a usted Bueno, esta persona me dice que es heterosexual A mí no me importa Por lo cierto, yo no tengo nada que hablar de Del tema de la sexualidad Del tema de la identidad De decir masculino o femenino Eso para mí no tiene nada que ver con culturismo Pero usted me está escribiendo una carta a mi buzón Que yo estoy publicando en estos videos Y me está pidiendo, usted me está pidiendo a mí Que yo comparta mi opinión Y como le digo, es muy raro la vez que no la voy a dar Sobre todo si una persona me escribe Porque está viendo estos videos Yo, porque usted ve estos videos Yo me siento de alguna manera Como que me corresponde Tratarlos a ustedes Como amigos Si usted quiere mi respuesta y lo quiere en video Se la voy a hacer Que en 99% de los casos Bueno Y usted quiere que yo comparta esta información Lo que no voy a compartir Me dijo que podía compartir el nombre Y el país, la ciudad, todo eso Yo no voy a compartir esa información Porque para mí yo no quiero Yo no la voy a compartir Y si usted quiere hacerse famoso En ese sentido, hágalo Pero yo, eso Hay personas que son travestis, transexuales Y esa es una cuestión, parte de su vida Y para muchos es un secreto guardado De otras personas No es una manera de No es algo que yo me sentiría confortable En publicar en mi canal Porque, ¿para qué? Eso, yo no Entonces, bueno Me dice Que es heterosexual Le gustan las mujeres Nunca he estado con un hombre Está casado Tiene hijos Tiene una carrera Una casa bonita Que se yo Ya Pero los miércoles por la noche No sé por qué No me interesa Los miércoles por la noche Le gusta vestirse de mujer Y le gusta ir a los bar Donde van la gente del gobierno Y extranjeros Y le gusta que le compren charlos Pero dice que él nunca se va con ellos a la casa No me dijo si ellos eran hombres o mujeres Pero me imagino que serán hombres Porque el tipo este es bastante grande Es bastante maceteado Y hasta con una peluca y maquillaje Yo no creo que nadie crea que él es una mujer A no ser que No sé, no sé, no sé No voy a especular Pero él lo que me dice Y yo creo que sé lo que él quería con esta carta Y no lo pudo lograr Porque yo no soy de su opinión Él me dijo a mí Que él nunca tenía estas tendencias Pero cuando empezó a usar fármacos Ahí fue donde empezó todo esto Yo no soy médico Yo no soy cientista Yo ni siquiera tengo un conocimiento avanzado de química O sea que Yo no podría decirle a usted categóricamente Si los fármacos Pueden crear ese tipo de tendencia Yo no lo creo Pero yo sé que hay fármacos Y yo sé que hay personas que No saben El post-ciclo No saben cómo regresar sus niveles hormonales Al balance Antes de tomar los fármacos Pero Eso es un problema Pero ya Al vestirse de mujer Eso ya Yo no sé Pero me dice Él tampoco tenía problema Porque yo le contesté Para hacerle unas preguntas Porque yo no sé si esto era joda No sé Y tampoco me gustó Como empezó la carta Ese título no me gustó Y no me gusta Y nunca me gustará Porque yo no me merezco Que me traten a mí de esa manera El caso es que Una vez que yo Digo que voy a hacer un video Entonces Si es un tema No claro No directo Yo sí voy a escribir una carta O dos En respuesta Para estar seguro De lo que estoy hablando Porque no quiero hacer un video Hablando Donde vaya Sin saber Entonces me dice Que para él Él nunca tuvo problemas De depresión Pero que para él El procesar las derrotas Me dijo que había muchas derrotas Y que ahora tiene éxito Pero incluso Me dijo que las derrotas Él no sabía cómo procesarlas Y él era muy negativo Con la gente que él quería Eso no es nada Fuera de lo común Es triste Pero no es nada Fuera de lo común Y dice que últimamente Ha estado ganando Pero que tampoco sabe procesarlo También le hace daño A las relaciones con la familia Y con los amigos Y los empleados Y el empleador Aunque esté ganando Porque no sabe cómo procesarlo Y me dice Que durante este tiempo También la gente Muchas veces Cuando lo molestaba Familias, amigos Empleados Que se yo De por qué hacía culturismo Él sabía cómo zapateársela Cómo defenderse Es mi estilo de vida Es mi pasatiempo Incluso uno le dijo Que era su religión Cualquier cosa Con que no lo molestaran Pero me dice Que cuando él tenía La depresión mala Y la gente Lo venía a estorbar ¿Por qué estás comiendo Se ha ido tan mala? ¿Por qué no sales a la rumba? ¿Por qué siempre están ahí Con el galón de agua Para arriba y para abajo La botella de agua? Que no sabía cómo responder Entonces se metía En un hueco Emocionalmente Y caía Y caía Y caía Y la única cosa Que lo hacía sentirse mejor Era vestirse como mujer Yo creo que esto Yo tampoco estoy aquí Para decirle a todo el mundo Que veo un psicólogo O un psiquiatra Porque yo ¿Qué carajo se dio de eso? Yo no sé de eso Yo no sé de eso Incluso me siento un poco Inconfortable Haciendo este video Pero sí conozco Yo sí En Estados Unidos Yo soy americano Por nacimiento Mi padre es cubano Mi madre es chilena Pero yo me crié aquí En los Estados Unidos En la Florida En Michigan En Nueva Jersey Y ahora vivo en Kentucky Y vivo en cuatro estados Geográficamente separados A través de todo el país Y he conocido En mis experiencias De miembro de la prensa Y también Como fanático del culturismo He conocido Unos cuantos transexuales Y multitudes De personas homosexuales Seanse hombres O mujeres Seanse homosexuales O bisexuales Y también conozco Dos o tres personas Que son transexuales Y tienen posiciones muy buenas En lo que es la industria O sea O son fanáticos O son competidores O son promotores O están en la compañía Suplementicia Pero están en la industria O sea Están en la industria La industria es muy grande Incluye muchas cosas Pero son personas Dos de las personas Completamente secretos Nadie lo sabe Nadie Y la otra persona Solamente pocas personas Lo saben Y por qué lo sé yo Porque soy amigo de la persona Pero la verdad es que Hay personas que son transexuales Que son hombres Que nacieron hombres Que se han hecho procesos Para ser mujeres Y hay mujeres Que nacieron mujeres Que se han hecho procesos Para hacerse hombres O sea No hacerse Ellos son Ellos en corazón y mente Son Pero en cuerpo no Es una cosa muy complicada Y yo la verdad Que yo Yo les pido Que por favor Este tipo de pregunta Es una pregunta legítima Es una pregunta buena Es muy buena Pero yo no soy la persona Adecuada para contestarla Y la estoy contestando Simplemente porque Quiero que ustedes sepan Que yo voy a responder A casi cualquier pregunta Pero No quiere decir Que usted va a tener La respuesta que usted Decía Porque yo no soy nadie Para hablar de estos temas Lo que sí les voy a decir Es que la cuestión De la transexualidad Se está abriendo mucho más La gente está leyendo más Se está informando más Y se está dando cuenta Que esto en realidad Es una realidad Y si tenemos Unos cuantos culturistas Que compiten Y que ahora Se presenta un dilema Político Un dilema político Porque Las personas Transexuales Quieren competir En la identidad A la cual Ellos Han logrado Después de tanto tiempo Tanto problema psicológico Y tanta duda Y esto y otro Y ahora procesos médicos Ellos quieren competir En la identidad Que a ellos Les corresponde Y hay personas Que dicen que no Hay personas que dicen Que una mujer Que nació hombre Nunca podrá competir Entre mujeres Que nacieron mujeres A pesar De que La mujer Que nació hombre Tiene niveles Menos de testosterona Porque usa Supresores de testosterona O sea que tiene Menos testosterona Que la mujer Que nació mujer Pero hay personas Que dicen que no Que eso no es justo Que una mujer Que nació hombre Compita con una mujer Que nació mujer En un deporte Donde el desarrollo muscular Es lo que gana La competencia Ahí si Esa pregunta Hubiera sido Más interesante Porque ahí si Yo podría hablar Como fanático Y pudiera hablar Como persona Miembro de la prensa Si usted quiere Dejar un comentario Respecto a eso Siempre y cuando Sea un comentario Respetuoso Sin odio Sin negatividad Yo lo invito A lo que lo haga Pero yo no estoy aquí Para hablar acerca De cosas tan serias Como estas Que no involucran La ganancia muscular O el sacado O la dieta Porque eso está Fuera del marco De lo que yo hago Sin embargo Yo estoy dispuesto Con buena fe De hacer todos los videos A todas las preguntas Que yo reciba Siempre y cuando sean Cosas que Vaya Nada ilegal Nada De generado Nada De violencia Pero aparte de eso Hasta que si Es una cosa Hasta de religión Que en realidad Yo no quiero hablar De religión Pero reitero Si me mandan Una carta A esta dirección Porque han visto Mis videos Si yo tengo El tiempo Aunque no me gusta Hacerlo Les haré un video Pero por favor No me manden cartas Con títulos Agresivos Insolentes Yo no me lo merezco Sobre todo Si usted Sigue una posición Como este tema Yo nunca he hablado De esto Yo nunca he hablado De travesti Nunca Jamás No porque No porque No porque Esto no Es lo que yo hago O sea que Si va a iniciar Una conversación Con una persona Que no conoce De un tema Que esa persona No conoce Porque usted No conoce a la persona Porque es posible También que no me conozcan Pero que vean La biblioteca De mis videos Y de ahí Hay una determinación Pero si No me conocen Y yo no tengo Ningún video En mi canal Que tiene que ver Con esto ¿Para qué Mandar una carta Con un título Tan ofensivo? Culturista Travesti ¿Y qué? O sea Yo he dicho algo De culturista Que hace un travesti Nunca O sea Así no se empiezan Las cartas Así no se empiezan Las amistades Eh O sea O sea